¡Hola amigo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Bueno, os dejamos Nos quedamos aquí dos horas más Good luck Mark Oh, 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 oh You're right, you're right Um... Why is he not working? Uh oh No sound, no sound, no sound Why is he not working? Why is he not working? Uh oh Mark, are you actually streaming all the sound through your stream? Yes Oh, there we go Lugnut dude, come on Hola! Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola amigo Ok, ok It's time to go for me No Ok, good luck Oh no Ok So... Best of luck Mark Thank you Vale, eh... I'm gonna spring something on Spanish, ok Mark? One second Ajá He incluido En el juego En la esquina superior derecha Un timer Que indica el tiempo real del juego No es el tiempo real del run Sino el tiempo del juego ¿Vale? Este tiempo se irá pausando Tras cada pantalla de carga Tras cada cinemática De manera que se compensa Mide los frames del juego Esto es necesario para calcular El tiempo real del juego básicamente Podéis prestar atención al tiempo real El estimado es con el tiempo real No con el tiempo del juego Y por mí hasta Ok Mark Um... Are you ready? Si I'm gonna do, uh... Right from begin Yeah, make me a... A countdown, ok? Ok Are you ready? Yes Ok Three Two One Go Oh Oh boy Esto debería ser divertido Ahí vamos Oh boy Ja 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 Ok Um... Ya, el timer está un poco tarde I'm gonna... Todo está bien Just keep going Vale, pues para los que no se conozcan el juego Eh... Este muñequito azul es safe ¿Vale? Es un muñequito Que tiene como misión salvar a todos sus compadres Los cuales son verdes Uh... 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 Oh God It's already getting risky Uh... Uh... Más heavy Ahí está Oh... Oh... Esta es, por cierto La categoría más larga Y más complicada del juego Estamos hablando De... De... Porque me estoy escuchando a mí mismo Vamos ¿Qué? I'll go, don't worry Ah, there we go What's up? I am hearing a game somewhere I don't know which one A game? Yeah, yeah Your game And the stream By General Oh no But I think it's only me Don't worry Oh no You see Is my game scuffed? No No Okay 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 My heart My heart Okay Ah, there we go. I'm trying to synchronize the timer with the actual stream and it's actually costing me a bit. Because you see the timer pausing at random points. So be good now. Oh my god, scared me a little bit. It's okay. It's okay. No, I can't make the timer to be synchronized. I can't... Why is it so bad? The timer is so delayed compared with the actual run. Anyway... ... ... No lo entiendo Vale, a ver Para los que no sepan de que va esta categoría Esta categoría es básicamente No mayor glitches O en español Sin aprovechamientos de bugs graves O en otras palabras Glitchless En esta categoría los runners no se pueden aprovechar De bugs O sea, es full gameplay De la manera intencional del juego Salvando a todos los mudocons Vamos, que es básicamente La categoría más complicada Y como encima en Odyssey No hay Cargar y guardar Es como si fuera un hardcore de Exodus Esta categoría suena Es muy difícil Esta categoría es muy complicada Y no por culpa tuya Es por culpa de los mudocons Que tienen una IA Un poco Ridícula Cuanto menos En el sentido de que Muchas veces te van a Putear Un poco Tiene un poco Tiene un poco Tiene un poco Tiene un poco Grandes skips de Mark De momento lo esta haciendo muy bien Es muy fácil morir en esta altura del juego Muy muy fácil Ahora ¿Qué? I'm curious to see where it's going to go wrong Oh, I think I managed Yeah, I managed to do it Both runs are now synchronized Nice The timer on the actual game, finally I spent 3 minutes trying to synchronize them I'm not sure what's going on 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 Do you have it in Spanish? Nah, I should have put it in Spanish What? People are not going to understand what is happening I'm not sure what's going on You think I understand, anyway? Yes They can read the text Crouch here What the f**k is Crouch? They are Spanish And that's it Granjas hostiles completado Ahora mismo está en los corrales Acaba de abandonar lo que viene siendo la fábrica de carne Y ha salvado a todos sus Colegis Esto es lo que se ha comentado Tiene que salvar a los 99 Si no los salva Rip run, reset Y volvemos a empezar Tenemos toda la noche por delante Ok, focus aquí Chao Oh, no Oh, we're walking No, this is so sad I should have done it casually Yeah, I guess Next time, dude I mean, if you can do it fast now I think you can still do it faster than casualty Casualty is really slow Come on, don't fuck up now Again? My god Yeah, you had to walk Sad Come on, Mark Oh, boy Oh, no, acrobatics Oh, no It's going all wrong We're going to count the deaths We've got three deaths Okay, follow me Okay There we go There we go You don't do the run and jump Nah I don't need that, dude Things too easy Too easy It's still a world record It's still a world record This could still be a world record And it's not a lie Oh, it's so sad If I do a perfect run No problemo I mean Even if you were using the actual real time You can still get the world record Because I had some awful deaths Yeah I died on On the secret of Scravenia And I wasted like easily one minute I mean, technically you lost more than that So yeah Hola, Sam How are you doing? Hola, Sam Hola, Sam Fantastic Y hemos pasado Uh Tengo que hacer así Uh Uop Test Jejeje Ay Cielos Ay Ay Esa estrategia que acaba de hacer Es muy complicada Todavía no he sido capaz de hacerla Ay, yo digo que te pasas Tegen Ay I love how everyone On the chat right now From the outdoor speedrun community Todos A ver si te sale bien El ciclo No creo que se va bien Oh no No te ha salido bien A mi interior se consiste en la manera de crecer Y mi padre es un secreto Por cierto, los secretos en este juego Vale, la mayoría son secretos que están bastante ocultos Y por lo general requieren una mayor habilidad de la que normalmente tendrías en estos niveles del juego Los secretos están intencionados Son difíciles de manera intencionada para que te rejuegues el juego Y te hagan los secretos cuando ya tienes la experiencia de pasarte el juego entero Vaya Pero si no, tú te metes en un secreto No tienes ni idea del juego ¡Vamos! El otro está en la otra pantalla Lo sé, tengo que ir a decir hola a él Al menos no te mataste a Mudokon O no te mataste a Mudokon que murió por slapping Vámonos Y otro secreto hecho Esto es lo que he comentado antes Es muy fácil Que o te mueras tú o se muera un Mudokon Y eso significa Riperino in pepperoni Básicamente ¿A que sí? Oh no Oh no Oh no Oh no No puede entrar por el portal Pobre No puede entrar por el portal Come on Mark Toin Toin Reparte izquierda derecha todos reciben un balazo gratis No Es un clásico No 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 ansas Sonosa 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 Sin Sin No, yo no veré, solo sé que ellos matan a una en la 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 y la en 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 la en. Y le dice que es monstruosa, y yo digo que es monstruosa, tu ya vi, solo cayó. No hay razón, aún no no. No ya, ni siquiera. No, ya y... Muy bien. pues este es el último mudo con ya de de los corrales y nos vamos a ir a un sitio muy bonito que se llaman las líneas monsaic o en inglés a monsaic lines monsaic lines algo así de una pronunciación rara porque son palabras que no existen monsaic mon 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 es una palabra word yes what not he got a pino oh i didn't hit the wall nice for a moment they thought you could you run and jump into the mine I would have been very sad yes I think you leave it ah because you running up to the mine oh no that would have been a very sad yes aquí va a hacer un skin muy divertido que es whoop whoop y hasta luego y si y si Abe el ninja lo esquiva todo salvo cuando muere y tiene que volver a empezar ahí no esquiva mucho no whoop ala por cierto estos son nativos en principio tendrías que hacer la contraseña que te dicen pero afortunadamente tenemos una serie de skips muy útiles que nos permiten saltarnos a todo el proceso como podéis ver no hemos hecho ninguna contraseña de momento los portales que te teletransportan al otro lado y las abejas que tienen un skin muy gracioso pero no lo vamos a ver en este run porque este run es sin glitches así que lo que vamos a ver es lo normal básicamente tocamos esto por aquí es una falta de respeto a los nativos pero es rápido como es rápido pues nos lo comemos que le tampoco nos importan tanto los nativos nos quieren matar your way que es a nuevo huevo que es una nueva huevo o no oh no oh no that is a big oh no why do I roll sad 2019 strats mark wow of course 2019 2017 nah I metedle a rolling everywhere in 2018 2019 oh man sad We can say 2019 strides, they were like 5 years ago. Really old and outdated. Even though we were doing them a few months ago. We thought it was faster. We were all wrong. Even the tasks had them. Even the tasks. Oh boy. S Kravania. S not fun. S filled with bugs and glitches. S. Kravania is a nice place. At the moment it is not. At the moment the only thing that can happen is that you can crash the game. But then you will find out with animals very nice. That they behave in a very unpredictable way and they can kill you with a lot of ease. So, yes. You can die very quickly. It's very specific. As you can understand, everything it made is in a way to change time, Fry. You feel like that helped drive? Oh, yes. You feel like it managed to work very well. I require you. There are many things that I need to learn. Can youruit that?! y ahora vamos a continuar para allá y que no que me olvido de algo vamos para arriba se ha el movimiento también es muy preciso de manera que es capaz de abandonar la pantalla el nativo ni siquiera llega a cantar y sin embargo obtiene el anillo de potencia oh that didn't my god mark i didn't risk it i did it if you don't yeah the slide then you're fine yeah 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 you can actually softlock on your game is very good actually yes your game works flawless i don't know yeah just softlocks and breaks everywhere i can't do any crashing strats unrupt your farms because it insta crashes my game sad but crossing strats by the way yes he has 100% strats that i can't do oh i get it you can't do crossing strats because he crashed the game of course you're very funny you're very funny mark good day what up i have checked out your groupie tone channel oh one second goodbye never see you again oh no it was really bad my god para los que se pregunten eso que acabo de hablar hace un momento ha sido un bomb así que nos lo hemos cepillado con mucha tranquilidad y hasta luego Murky, sí, eso fue un bot. Es un nuevo sistema de botes. Ellos cacheron tus titulos previos y pretenden ser un usuario. Y luego se expandieron su sed, su poesía. Y nunca te veron de nuevo. Eso es básicamente lo que hacen. Y no voy a esperar para que nos damos sus maravillosos precios. Y sus productos muy necesarios. Lo siento. Así que sí, a tomar por culo los bots. No queremos bots por aquí. Hasta más ver. Hasta nunca ver, mejor dicho. ¿Hindogs tratas well? ¡Wow! ¡Wow, Mark! ¡Muy bien! Aquí, a ver si hay suerte. ¡Oh! ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Pum! 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 ¡Hola! Ok. Ahí está. Esta es una estrategia que va a dejar al perro un poquito tonto allí. De manera que el perro no nos va a atacar a no ser que le provoquemos. Y la manera que hay de provocarla es cantando en la pantalla. Pero si no cantamos dentro de la pantalla, no le importa. Ahora cantamos dentro de la pantalla, se mosquea y ¡wop! Y ¡wop! ¡Easy! No mueres ahora, por favor. Uno de los problemas del juego es que si él muriera ahora... Eh... Tendría que... ¡Uuuh! ¡Parte! Estaba tomando el perro. ¡Me asustaste! ¡Me asustaste! ¿Está bien seguro? ¡Ok, ok, ok! ¡Has visto gente haciendo una camisa y luego deschazándose en la cama! ¿Ok? ¡Crap! ¡Oh, no! ¡Está bien! ¿Y esto? Por cierto, Muertes 4. Uh... ¿Esto? ¿Esto puede...? ¿Esto puede...? No sé, podría ser bien. ¡Esto puede ser bien! ¡Sí! Por cierto, esta agradable criatura que está corriendo de izquierda a derecha Es un scrap Estas criaturas tienen un comportamiento impredecible A veces corren, a veces caminan, a veces pegan un grito y se detienen Y micro, por favor, micro, micro Eh, eh, hemos hablado de esto, ya, ¿vale? La cuestión es que estas criaturas te pueden fastidiar y mucho, ¿vale? Porque a veces te pueden matar y, y, y te matan y te moriste Otras veces puedes pasar a través de ellas sin problema La cuestión es que te tienes que adaptar a la situación A veces estás bien, a veces no Y a veces te van a hacer perder tiempo Básicamente, mucho tiempo Aquí, por ejemplo, a Mark Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no, esto no es bueno Oh, no Se acaba de morir al final del nivel Oh, no Ya estaba todo hecho Se ha muerto al final del nivel Ok, vamos Dios mío. No te preocupes, tengo 5 minutos para salvar en Zulog 3. No estoy niñendo. Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No vuelvas a morir, por favor. Muchas gracias, Zara. No die again. No, estoy bien. Ah, ¿te robaste esta vez? Sí. Ahí está, muy bien. Ya está. Esto es lo que le quedaba de nivel. Subir aquí arriba, cantar y salirse. Pues no, se tenía que morir. Al final. Está muerto por no entrar en el pozo. Otro nivel perdido. Otro minuto perdido. Hasta más ver. Never see you again. Never see you again. No. 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 Tú sabes que te vas a acercar a un sitio peligroso, pues guardas y no pasa nada, te mueres pues has perdido 5 o 10 segundos en este juego y en esta categoría, depende de donde mueras puedes perder 5 o 10 segundos o puedes perder un minuto o 2 minutos tranquilamente no pasa nada. Voy a hacer un save aquí porque este crash, tengo una sensación que podría suceder. Ah, you didn't save with the... Ah, sad. No, it's okay. You didn't... Oh! Hey, I can do it faster, I know. Weeeee! I mean, you die. I know. Another crash. Come on, man. Oh my god. It's okay. Oh my god, Martin. Clown fiesta. Clown fiesta. Where are you going? I don't know. It should be good, come on. Yeah, he didn't sing for like 2 weeks and he's doing really okay, Lord. Eh, morirse las veces que Mark se ha muerto es normal. Eh, dying the times that Mark died so far is pretty normal, as I said. For me? Unless you... Oh, bro. Yes. Unless you actually heavily grind this category, it's very normal to die. Oh. Come on, Mark. I am very caca, though, so... Come on, Mark. Oh, no. Oh, no. Oh, yes. The run just started. This is not even half of the game. We're getting there. Yes. Oh... We got... For each other. I have 5 trials, actually. Is pretty simple. Is not the one. Oh. I mean, I need to be afraid to die. Oh, Dios mío, no. ¿No? Esa strat puede ir a Hoder. Oh, Dios mío. Esa strat puede ir a Hoder. Esa strat puede ir a Hoder. Buena. Esa strat es un gran damage. Sí. Hijo. Oh, Dios mío. Es que... Risky, risky. Nah, noob. What even are you doing, Mark? Hold on, 1. Oh, he didn't yell again. Oh, 2. Ok. Ok, 3. Just for good measure. Depende de la cantidad de veces que grite el scrap, puedes o sobrevivir, o puedes morir entre pantallas. Y ya está. Una muerte muy justa. Al enemigo ni lo ves. 13 second gold, by the way. Easy. Yeah, eh, needle, needle. The timer on the screen is the game time. And the timer on the bottom right is the one at the, is the real time. It's the one that they have right now on my computer. Oh boy. What? I think, I think you are doing pretty good. I'm not gonna lie. I mean, you died a couple of times, but that's normal. Yeah. You can still get a good time. Died 5 times or something so far. Yeah. Okay. If I do good on the zoologs, I'll easily smash. No problemo. Yeah. Just don't be, don't be greedy, and it should be good. Mhm. I guess. Oh, why'd I roll, so? I don't know. Definitely sad. My bad. On trial 8, remind me to get the bells. I forget to get the bells every single time I do trial 8. I don't know why. Okay. It's, eh, you have to get it after the secret, right? Yes. Yes. Yeah, because if you die on the secret, then you don't lose the time of the bells. Nice. Okay. I will, don't worry. This secret, did you make it consistent? Nah. Just gotta do it slow and steady, probably. I think this trial here is the one that costed me the most 100% categories on Odyssey. It's the longest trial in the game. One of them. Yes. You have to do the secret too. Secret sucks. No, no. No, no. No. No, no, no. That was an awful cycle. You did very good at waiting, actually. You could have died. There we go. Hello. Hello. Follow me. Hello. Oh shit. Too fast. God damn. Goodbye, Minute, never see you again. Oh no. This has been a lost minute. I didn't even have the secret of the secret. One minute. Until then, until tomorrow. ¡Esto es mucho triste! Es bueno, en realidad. Puedes tener gold esta vez. Bueno, pues secreto intento número dos, a ver qué pasa. ¡Vámonos, vá! Vamos a tomar esto, Marc. Sí, no te preocupes. ¡Vale! 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 Oof. The floating bomb looks scary, but it really isn't. Ya, it's a consistent cycle, actually. Yeah. Oh, the scrap, you got a bad scrap. Ehhh, happens. There we go. We trust in you, Marc. Micro! Dios. This could be bad. mmm yeah it's bad don't die okay so we go yes don't miss the door by the way I just golded that by 11 seconds yeah oh le pedido que por favor no se pasara la puerta y es justo lo que hace y no se ha muerto de milagro ahhh mark 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 ok be careful here very nice yes you even hopped to the void follow me why another follow me mmm ok mmm yeah double smack yeah every time every time dude grab the belt grab the belt yeah please no 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 of course si por supuesto i'm about to gold this ok and 45 second gold ah it's ok not bad i guess do you still have the sounds no 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 have them disabled no oh no yeah i don't think this is gonna be a cold goodbye never see you again ah por cierto esta es la muerte numero 8 oh no Abe fell to his doom 8 muertes espera 8 no 9 no 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 si 8 8 8 8 ese nivel realmente no es tan complicado pero si no sabes saltar pues pasa lo que pasa que te vas un poco a saludar al suelo muy rápido además no aquí te gira para arriba el scrap el scrap ese es educado se espera que subas para entonces atacarte cuando ya no te puede atacar y ya está nivel completaste oh muy bien pues fast as fuck boys wow ahora lo que toca es si 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 Sí, 100%. 100% puede still PB. ¿Cuánto tiempo detrás de ti ahora mismo? Dos minutos. ¡Qué fuerte! Ah, por cierto, esto que está haciendo Mark... ...es normal. Este juego está muy bien hecho, ¿vale? Soporta... Está muy optimizado, no tiene ningún problema. Nunca se corrompe de memoria ni nada. Esto que acaba de hacer lo ha hecho por los lones. No, pero en serio. Si Mark no reinicia el juego... ...a partir de este punto empiezan a desaparecer trampillas... ...las cosas están activadas porque sí... ...el juego puede crasear... ...del todo, o sea... ...el juego se vuelve muy bien. El juego es muy bien a partir de ese punto. Lo reiniciamos, tardamos 20-30 segundos... ...pero puede evitar que perdamos todo un run. ...se no se va. Basicalmente. Oh, mi Dios. ¡Rá! Oh, mi Dios... ¡Eh, eh, eh. Oh, mi Dios, Mark! ...¿Por qué estás cruceando? Porque haces la pasada rápida. Oh, sí. Puedes hacerlo en este. Sí. ¿Por qué tenemos a X Shadow Soulstorm? Y entonces... X X Shadow Fire. Esto es muy confuso. Hola. Vale, esto es una estrategia, ¿vale? Que tiene movimiento muy muy preciso. Y te permite subirte en el Elum. Tanqueándote a las abejas. Fácil. Así, tal cual. Mientras te atacan, tú te subes y te vas con el Elum. Y ahora, no te tienes ni que esperar a que las abejas te dejen tranquilo. Esa estrategia es muy muy bien. La inventé yo. Y te ahorra mucho tiempo. ¿Qué es este nuevo Elum Jump Strat? ¿Qué es este nuevo Elum? 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 ¿Qué es esto? ¿Con las camiones? Sí. No lo sé. jajaja jajaja mi cuenta Regina era no lo se venga el Sadi se lo cedemos a Xavi, Shadow, Fire no, yo no lo hice aquí pues resulta que en el juego correr y saltar con el Elum es más rápido que correr y ya está de manera que cuanto más corras más tiempo vas a ahorrar básicamente Xavi 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 Creo que es una bestia ahora mismo. Mark, puedes hacerlo. Vamos Mark, puedes ver el World Record en este nivel, ¿no? Puedo, sí. Sí. No. Con IGT, sí. No? No creo que así. Ya perdiste 5 minutos. Creo que puedo hacerlo. Oh, Dios. Si jugaré perfectamente, creo que puedo. Perfectamente, en el nivel de nivel. Sí, tal vez. Ahí vamos. Ok, la parte complicada va a empezar después de este punto. En un momentito. No. 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 Qué mejor error. Sé que hay un trato, que tal vez puedes ir sobre la roca entre las transición, pero no lo hagas. Vale, aquí es cuando la parte complicada empieza. Si lo hace a la primera, se va a poner por delante del PB. Vamos a creer en ti, Mark. Puedes hacer esto. Puedes hacer esto, vamos. Voy a poner un sitio en A. Quiero decir, el A-Room es literalmente solo correr y bajar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡A la primera! ¡A la primera! Pogchamp. Oh, pero no va por delante del PB. Estás detrás ahora mismo. Ops. Quiero decir... No. Haz el doblechamp. Sí, tuviera un doblechamp. Un minuto 45 salió. Está a 15-20 segundos para adelantar su PB. 15-20 segundos, ¿verdad? Uh, 25 segundos. Me muerto en el Trial... ...6, dos veces. Hmm... Trial 6. Oh, ¿te muerto en el Trial 6? Me muerto en todos lados. ¡Oh, sí, sí! Sí, 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 sí. Oh, sí, sí, sí. Pues... Con que no muera en los siguientes niveles, se va a poner por delante por mucho. Y encima, en uno de los Trials puede ahorrar... En el Zulak 3 puede... Oh, bien. Oh, bueno. Buena Strat, en realidad. Buena Strat. Sí. Normalmente, lo que hago es ir todo el camino. Porque no sé si puedo esperar o los parametres me van a matar. No sé si puedo esperar. Vale, déjame escuchar por un segundo. Es demasiado early. ¡SADD! ¿Te deja de escuchar, pero eh? Voy a salvar, porque el juego va a caer ahora. No, SADD. Ahí vamos. A ver... Eh, chavales. Es un salto muy preciso. No estamos hablando de un salto de saltar y ya está. Es un salto entre un paso y un paso en mitad de la transición. Así que es muy fácil joderla. Y normalmente tienes que utilizar el oído para escuchar los pasos y así poder saltar bien. Pero, Mark, pues... Me quedo aquí en mi PB. Sí. Y... I'm ahead. Easy. Oh, no. Uh oh, this could be bad. I entered it on the wrong trial. Should I just keep going? No. No? Okay. Can you please leave and do the trials on the correct order because of the meat? Because you are gonna waste the rock here. Ah. What? O by the way guys. Joder is a su... Spanish swear word. So, please... please... Oh my God. Mark. What? I'm fine. Okay. Ohh. You overworked it. Yeah, but I like doing that, it's fun. It's fun, losing time for no reason. Yeah, I missed that. I died here on my PB too. I died everywhere. Easy. Oh, you didn't get the... It's okay. It's okay, losing time. Whatever. I mean, hold on, hold on, hold on. And... 45 seconds ahead. 45 seconds ahead. And you died on this one as well, right? Yes. Yeah, you definitely died on this one. He's going 45 seconds ahead, and in his PB, in this level, he died a lot. So he can still save more time. But I don't think you can beat the War Report. Maybe not. You can still get a nice PB though. Nice, you got the strat. I can get a nice PB still, so... Nidale, esta categoria es complic... Eh, esta categoria es Ritihal. Es muy fácil de morir en muchos lugares. Oh, no. Oh, no. Mark. You did exactly the same on your PB. Exactly the same. He died on trial 4 as well. At the very beginning, I forgot to count that one. He died 10 times so far. Half of the run, he died 10 times already. 10, 10. Hace un momento llevaba 8. Lo que pasa es que se ha muerto en el trial 4 y no he contado su muerte, porque se ha muerto justo al principio. Lleva 10. Onwards to 11 deaths. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¡Estás desperdiendo tiempo! ¡Mark! ¡No! ¡No! Ok. ¡Vamos, hermano! ¿Cuánto tiempo te vas a hacer? 40 segundos ahora. ¿Hola? Ok, él se me hace. Ah, voy a comentar yo por él. Este nivel, pues es básicamente... Este nivel es muy parecido al que hemos visto de Scravenia. Es básicamente correr hacia la izquierda, correr hacia la derecha. No parece correr. Mark, eh... Mirky va a conseguir un nuevo cat. Enhorabuena para él. Congratulations, Mirky. I'm very happy for you. Y a ver si en principio ya... El nivel ya lo tiene. O sea, ahora lo único que tiene que hacer es meterse en el pozo, tirar la carne correctamente y se acabó. ¡Nemson! ¿Puedo entrar? Come over. Mirky, ¿is it going to be close from Spain? If it's going to be close, I might actually consider thinking going to visit you sometimes. If it's going to be on a remote island, then probably not. I mean, way too much sea. Oh, no. Oh, no. Mirky. Please. Vale. Pues ha conseguido completar los dos templos. Solamente se ha muerto diez veces. No pasa nada, eh. Todavía podría sacar a la mejor. Y ahora lo que toca es... Ahora que tenemos un poder de rayitos por aquí, rayitos por allá, todos mueren salvo yo. Que prácticamente vamos a utilizar dos veces más o tres. Vamos a volver a las granjas hostiles y vamos a salvar a nuestros compañeros. 50. Quedan 50 amigos. 50 colegas por salvar. Si Mark viene por España algún día, por favor, insiste en envisar a crema solar. Este año ha habido muchas quematuras de sol. Lo haré. Buen trabajo, Mark. Ahí vamos. Primero try. Este skip es... I mean, you could say it's frame perfect, but it has a consistent setup for it. So, Mark just nailed it first try. No problem. Considerando que I'm 30, I'm really not a Moriba. Wow, Mark. Mirky. Se quita del medio los murciélagos. Y ahora es la parte final del nivel. Desactivar la bomba. Cargarse al Sleek. Ahí está. Buen trabajo. Vale. Ya está. Ya está. Perfecto. Nivel perfecto. Done. Easy. Second part of the game. Here we go. Ahora va a reiniciar el juego. Ahora. Ahí está. Eh... Porque como se ha comentado antes, el juego, al cabo de un rato, se corrompe. Y si no reinicias el juego, eh... Problemas. Y no, no vamos a escuchar nuestro... Actually PB... Sí. Eh... He's on Actually PB Pace. Okay. There we go. There we go. There we go. Y Mark, magnífico. Pogchamo. Pogchamo, indeed. Pogchamo, indeed. Vale. Cosas de comentar. Esta parte, en 100% es muy complicada. Es muy densa. Tiene muchas partes que necesitan movimiento muy preciso. Y muy pocos checkpoints. Una muerte le puede costar mucho tiempo. Y es muy densa porque tiene un montón de mudocons. Así que básicamente, esta parte de la corrida es muy preciosa, muy difícil. Una muerte puede costar mucho tiempo. Y es muy densa porque tiene un montón de mudocons. Que es... Todo el mundo sabe lo que es mudocons. Vamos a matar unas cuantas bocenas de slops. Porque... Porque sí. Porque nos caen mal. Y vienen. Uno detrás de otro. Yo también quiero morir. Ah, yo también quiero morir. Disparame. Todos son muertos. Todos son moriste. Perfecto. Y es muy bien. Realmente magnífico. El run es bastante bueno. Bien. He ido a la corrida a couple of times. Pero el run es aún bastante bueno. Y regardless. ¡Para! 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 Está haciéndolo con cuidado. Porque, como he comentado. Si se muere, tiene que volver a hacer toda esta parte. Y esa sierra de ahí. ¿Ves que va muy lenta? Te puede matar a los mudocons si te descuidas Esa o las dos que vienen ahora Estas dos que vienen ahora Necesitas movimiento muy preciso Si tú te vas de la pantalla y la sierra está abajo Se va a... Ahí ya lo acabas de arreglar Vale, si él no hubiese vuelto a entrar en la pantalla El mudocon habría corrido hacia él Y la sierra congelada en el aire Se lo habría cargado No es broma, ha salvado el run por hacer eso Ah Ahí vamos Ahora te has mutado, Marc, por favor En caso de que quieras desmute Ah, ok Vale, pues sigo comentando yo Tienes que sacar a otro mudocon de aquí Y esta parte es muy complicada Porque tiene que hacer algo muy parecido Sincronización correcta con las sierras Que el mudocon no se le muera Porque el mudocon no para de correr Ahí está, perfecto Perfecto Uff Que nervios El último riesgo Que la máquina esta No se cargue a los mudocons Ya está Perfecto Nivel perfecto Nice work, Marc Yes Truly magnificent Team AF Very nice No se cargue a pillar otro anillo Para cargarse la bomba esta Y ahora va a salvar a los mudocons que están abajo Ok, sorry, estaba en el teléfono Oh, todo bien Eh, ¿crees que te vendiste otra compañía de internet? No, no, no No puedo hablar de eso Es bastante malo, pero... He 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 Ok, no, por favor No, por favor No, por favor No, por favor Uff Oh, this is bad Yeah, fun This is pretty bad You're going to pretty much yolo it here now Damn, my god None Can't talk to him Sad Yeah, he pretty much yolo it I got really bad RNG Yeah, he has tried to react to try to kill the two Splits He hasn't killed anyone Muertes 11 That's what's supposed to happen There we go Yeah Pero si tienes mala suerte y los slicks le pegan al mudocon A uno no lo espantas y ya te trastocan todos los planes It's okay, it wasn't that bad I see that you're on PB, you did this first try You're losing time already That's fine It's not that bad No, it's okay I mean, you have to steal plenty of time ahead Yeah And if you do the trial 3 first try Oh my god I died a lot On Azulog 3 A lot Yep Yes Okay, so antes le queda salvar estos mudocons de aquí Y la siguiente parte empieza enseguidita ¿Qué es esto? Hay gente escribiéndome Oh boy Oh boy Oh boy I probably died a lot on this one You did? I don't think this takes four and a half minutes No, it doesn't Yeah Nice Very nice Okay I don't think this takes four and a half minutes I don't know if it's good or bad that he didn't smack that one mud I don't know if it's good or bad that he didn't smack that one mud Wait Okay Alright Good RNG, please I mean you're still gonna lose a bit of time if it's bad RNG Okay Close He tried Very nice He tried Very nice No, it's okay Hey, where are you going? I would have gotten a glitch if uh... We are not doing this glitch here, please It would have happened if I would have went down Yes Would have made me very depressed Yes Oh crap Yep Oh my god Nooo And you didn't touch the checkpoint Nope Ugh One minute and a half Lost forever Goodbye Eh, we'll get it all back on Z-log 3 It's okay Never see you again We'll get it all back on Z-log 3 Oh my god Well that stupid way of time, Mark Please Oh my god I've had worse dances, Ronny Are you kidding me? Yes But that was very stupid I know I felt like that I felt like that RNG, you just... Overwalked And died Easy This is what I was saying before If you have a bad luck, you die at the end of a level Bye for one minute and a half Two minutes In a moment See you later 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 No lo hagas, solo no muere. Voy a tomarlo lentamente, voy a ponerlo encima de la cosa. Si. Si lo haces, lo haces también. Dios mío. ¿Qué? ¿Qué? Una vez el modogon estaba pasando por el elevador. La otra vez, él no estaba pasando por el elevador. No harrys. Vale, Saddlesoulston, buenas noches, tío. Voy a seguir comentando en español, va. Venga. Hey, Mark. Shit, I'm dead. Oh, my God. I'm getting the secret. I got them mixed up. Oh, Mark. Alright, I can't PB anymore. Three minutes and a half lost. Yeah, PB's gone. That's okay. Look at that. My God. Microphone. Like it throws his microphone. I'm out of here. I don't want to be part of this anymore. Down to checkpoint and kill the Sleek. Don't do this again. What? Why did that Sleek die? What? What? I've seen that happen. My God. That's beautiful. You know what? I might actually be able to PB still. Because I died on... On... What was the other one? I died on Zoolog too. A lot. Too. I mean, you said, yeah, you can PB if you do everything perfect. Nah. 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 Oh. Hello. Hello. Okay. Oh. This is funny. I don't know how you got. You got a good Rangitha three times. Yeah. It's funny, isn't it? Where didn't you die alone? Uh... Boardroom. No, I died on boardroom actually. Oh my God. I think you died on Tour of 4 as well because you... 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 He hasn't been walking. No Harry's. There's just a bunch of slicks here. Okay, there we go. And the gang can actually still cross here, I think. Maybe. He stopped now. I don't know. It's okay. You wait. Nice. Oof. He literally died every level. Yeah. I mean, I... Nah, not every level. I told you already. This category is hard. This category is a ball ache. Yeah. And it's not that optimized as any percent enemies. On any percent enemies, you die one time, it's completely over. You do a teeny mistake, it's over as well. Here you can die 10 times, you get the world record easy. Oh, good idea. New full? Oh my God. Toxic. Oh no. Behind after PB already. Ah, you can still PB, I'm pretty sure. Yes, I can, for sure. If I don't, if I don't... Yeah. Yeah. I think I can. Yes, don't die again. I forgot how close that was. I think you were gonna die again. Nah. Nah, fam. Nah. Dying's over, I don't do that anymore. Now, it's time to get serious. I can see my girls. Sad. Way too soon. No, it's okay. You have to possess this leafy. Follow me. Follow me. Okay. Help! 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 Woo! Hello. Come on man, you got this. Okay. Oh, the hour is missing. One moment, let me fix this. Okay. Hello. Hello. What? Okay. I'm gonna leave it like this, I guess. So, you actually did this level first, right? Yes. Yes. No, 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 no. I mean, either first try, or you had a small death, because you are losing three minutes. Yeah, I had a small death. Oh, yeah, with your best. With your PB. Yeah. My PB, I only lost a minute 40. Imagine dying now. If you die now, you could go back a lot. No, it checkpoints you. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay, there we go. It's okay. Ah, crossing. Okay. What? 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 Who is your best one minute and a half on this part? I died. Dude. Yes. I tried doing Highway and I did it wrong. Now I just did the password wrong. Oh, no, you know what happened? I input the password incorrectly and I died on the zapper. What? Mm-hmm. Help! Wait! Oh, God. What? It is. Okay. Fine. Help! 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 I think it's simple. I almost 1 Barnes, we lost my friend! It depends on, you know. I'm gonna break them out of any tantrum. It depends on the path of the players. Mm. In this case.... That's OK. Yeah. That's it. God, it's not too... That is all right. How can i do it? que es la sala de juntas así que básicamente lo que quedan son tres seis siete ocho nueve niveles contando este quedan nueve niveles uh you have to think about that right no man but wasn't working if it doesn't work and instead of you doing l2 plus circle yes to circle someone's knocking on my door yeah they need a b 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 yeah i don't know No lo sé, no lo sé No lo sé No te pierdas Ok, cuidado de aquí Bien, tienes el buffer jump Perfecto Bien Bien Oh, perdiste el Sleek Bien Este nivel es complicado, ¿vale? Este nivel es bastante complicado, no voy a mentir I know, it was uh, I know who it was at the door Who? It was one of my dad's friends Why are they trying to enter in your... I'm not gonna ask I'm trying to talk to my dad, but he's not here What? Why are they touching your door? Ah, they don't know, right? Yeah, they don't know he's not here They're just randomly knocking doors You ready for the time save? You ready for the time save? Yes, I mean you're gonna save Boom That's him dying to dark sleep Easy Easy? Yeah, easy dude My god What time are you ahead right now? I'm still behind Oh Crap Just do it slow Oh Oh, you can throw another grenade Nice Oh my god, Mark You got a Poli Mudo with Nice? Yeah, I was going for that Ah, I'm gross Now what sucks is I need to grab a grenade Yeah Oh, that's not good I actually don't need three Probably should have just skipped a grenade actually Why didn't you pull the lever and go through the trapdoor? I don't know My god, Mark I need to Yeah, throw one before leaving the level then I need to throw two actually Okay, throw two then I know, I know, I know You just threw one I know Optimization, my man Oh my god I see I see Oh, Timmy's safe Oh no Oh no Alright, this is the level, man Mhm This is the level dude What? Oh my god So Whew Five minutes How long is this level supposed to take? Like three I guess No, not even Two and a half I don't know It's pretty long Okay, for the Spanish This level is one of the most complicated levels of the game Mark died Almost at the end of the level Because of a bug If he can do this level in the first level He's going to save One of the time Mother of the time he's going to save Yeah, that's right I mean, let's go Come on, man Come on, man Let's go Come on, man Come on, man Come on, man Okay Okay Nice He does that So the mode can fall Very nice I can't believe I was actually killing the Sleeve It bothers me because it's like You just go through the Sleeve Pretend like there is nothing there And I died so many times because of it That throwing grenades One Sleeve, one grenade Everyone dies Oh my god Oh my god Oh Very nice Ah, you didn't spawn the Sleeve I got him, I got him, I got him Very cool Whew, okay Well, the hard part's over Yep Lo ha conseguido Ah, the first Ah, well, wait Mark, don't glitch anyone with him I know, I know, I know Okay, wait Okay Oh They are asking to get to be glitched They're like, please I want to slide on this elevator While you are taking it up It's gonna be so much fun Wait, wait, wait Wait, okay Okay, there we go Nice, you remember this time Ah, and it's over Alright And now he's back on it And now he's back on it And the time save Here it comes Boom! Two minutes ahead What's already ahead? PB? Yes 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 What do you think, Mark? PB, yes or no? I can PB if I don't boo-boo I mean, you still died on pretty much every level after this point I think you died on this one as well This one is not two minutes long Oh yes, you died off here Okay Follow me Okay With the Sleek and the grenade you did something very weird and died Yeah Oh boy You weren't that far from the actual world record to be honest I mean I mean You're gonna be One twenty two, one twenty three In GTE probably Yeah 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 I mean They're justissing how do you do inSynar? How does it do? Ah, yeah WHAT IS IT? más tiempo saved Easy Easy I want to win too That's hard Yeah, this game is not that hard actually I think I can actually run it even I think I can run this game You think so? No Yeah, I don't know about that Turthy Mario, we are not affiliated You can't waste generosity on our channel Go cook ramen, you Mexican Jesus, that's racist Nah, it's okay, I know that guy I mean, I'm just gonna tell him he's Canadian and that's it, we are even now We are even So meet my Canadian friend Ciner Oh my god I gotta die, I gotta die Cause I have to blow that bomb up Yeah They're gonna save more time if we do this I know that guy Come on Mark, focus, you can do this There we go They want ramen too Oh Excuse me You pretty much framed perfect walk of out of the bomb You're gonna kill me You died and you're still gonna save time Look at this Please No No Oh my god Nevermind Oh Mark Sad Yes, you were gonna save a lot of time Now you're gonna lose time Mark, please I'm doing something wrong I keep throwing it wrong or something Yes Am I supposed to throw left? No, you are throwing it correctly Oh my god Yeah, throw, throw left Oh right, 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 right Throw right You're supposed to throw right You throw up in order to kill the sleep on the bottom I'm sad My god That's okay It's, it's okay We're still ahead Oh, by the way Um We're still ahead Muertes Quince Listen, it wouldn't be a fun run if I didn't have really dumb mistakes on Zoologs Yes? Please don't, don't, don't kill the Mudokon this time It's actually harder to kill the Mudokon than actually saving I'm gonna, I'm gonna take it really safe Yes You could have saved them now Like Oh That step back was very clever You could have died if you did Sand from the middle Yeah, I know, I learned that the hard way Okay, guys Last Zoolog Woo boy Last Zoolog Oh, I died on slog kennels Yes Yes, I told you You died practically everywhere I died here too Yes Oh my god Stretch Oh, I died to bad RNG, remember? Oh You're right Yeah, 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 yeah You tried to run and jump and the sleep just killed you Yeah, yeah, yeah Oh boy Be careful Be careful Ooh, that was close We're back 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nice. Very cool. Shit, I just realized, I just realized I screwed up. No, no, it's okay, it's okay, don't worry. You're gonna call the mudocon from the very edge of the screen. The slows are not gonna manage to go down, okay? Gotcha. It's perfectly okay. I did this before. So from the very edge, don't go any further to the other side. From there. I mean, there's nothing even gone. They are like sliding. Yeah, they are like, I don't know, having a stroke. How much time are you ahead of your PV, by the way? Three minutes. Oh, easy, no problem. Actually, actually, I lied. I mean, you died on boardroom, I swear, right? Come on. You can do this. I died on the bombs in boardroom. Yes. This is still gonna be a PB. The only way this can't PB is if I really boo-boo somewhere. Yeah. I mean, if you die now, you have to do this lock scan in a second. Yeah. I can't die, though. No, you can't anymore, because you just saved the mudocons, and you're gonna touch the checkpoint here. Yeah. No problem. Oh, good cycle. Yeah, because you died. And you're gonna save more time, because you died the last time here. Well, not good cycle anymore. It's okay. It's okay. Still saving time. Still saving time. Sad. Oh, you did this first strike. Come on. Wow. Very nice. Wait, I did not do this first try. I did this third try. I'm gonna save you even more time. Yeah. Or second try. Second try. Sabi, in this game, there are 99 mudocons that you save, not 100. Last level. Last level. Here we go. Oh, you can actually world record. For real? No, no, no. No, 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 no. Duh, I'm stuck. It's 117.17. What the hell are you doing? No, world record's 116.25. Oh, yeah, because I removed the save times. But you were so close. I was. I was so close. You're gonna be like one minute and a half far. That's funny. You lost three minutes on Zulak 1. On Zulak 1. Let me focus here. Yeah, booms. Nice. Easy. Another minute save. Come on, fast move. I suck at this. Yes. And time. The timer didn't stop. It's okay. There we go. Why it didn't stop? I don't know. It didn't stop. It's weird. It's sad. Man. I almost world record. All right, listen. Listen. To everyone watching who runs the odd games, look how easy the world record is. Go get it. So easy. Okay, listen to me one moment. The world record is 117. 116.25 on real time. Marti 129 on real time, which is 13 minutes slower. Yes. But he's saving 11 minutes from the AGT. The difference. 11. That's why the world record is so easy. Because you can pretty much do exactly the same as the world record, but waste 11 minutes somewhere and still get the world record. I had 99 months, right? I had 99 months, right? Yeah, I checked it. You're going to get the best ending now. That's it. PB, by the way, he's going to submit this to the speedrun.com page. I mean, you can either submit this one, which shows the AGT on the screen, or you can submit your local recording. Whichever you prefer? Both. What? Oh, nice. Good idea. Man. That is, uh... This has been an interesting run. I can't believe... I went from... Plus... I was plus 3, then minus 2, then plus 2, minus 1, plus 30, then minus 3. The day... The day I, like, don't choke my butt off... Yeah. Yeah, it's going to be a really, really, really satisfying run. Imagine being 10 minutes ahead of your PB. Oh, dude. Come on, we got to watch the credits. Come on, game. There we go. Mm. Man. What a run. Yeah. Woo! Pretty fun. I mean, this is what I like. You messed up big time. You still got a PB. And everyone had fun, I think. Yeah, it was fun. I mean, we had the most viewers during this run than on the entire group. I think our cap was 16, 17. Now we have 21. Dang. Yeah. Alf is supposed to be the Mudokon number 100, but technically, that's Ave. Because Ave is the Mudokon name, uh, number 100. Or, you can also count the Mudokon that gives you the ring on Zulafort that you can't save, but you can't kill him. So you can technically get the best ending and still kill one Mudokon. And get 99 saves and one death. Yep. Which is very fun. Dang. Well, it was very fun. Oh, man. So, did you enjoy doing one? Yeah, yeah. It was fun. Come on. You can do more like this one. I mean, this is what matters. Yeah. I do enjoy doing this kind of speedruns, but the thing is, I don't have time. I don't have time. I need help. Please. I didn't even do my work today, which means I'm gonna have double work tomorrow. And tomorrow, I have Groupie Talk, which means I'm gonna have triple work on Monday. And it's weekend as well. Okay. I guess that's it. I mean, I'm gonna speak Spanish now. Well, you guys, this has been done here. We've done a lot of PvP, so this will be able to speedrun.com. Almost one record for a minute and a half. This is the last round of the day, but tomorrow we're going to have Super Princess Peach at the 6th and Super Mario's Snow Brothers with the reappearance of our friend Ghost Senpai and another game that now I don't remember what it was. I'm going to look at the chulet. Ah, Chip and Dale. Okay, I'm going to look at the chulet. I'm going to look at the front of the screen. Well, if you want to comment something else, let's go to the right. Let's go to the right. Let's go to the right. a intermission y vamos a poner un poquito de música también. Hasta luego, Mark. ¿Qué? ¿Qué? Hola. Hola. Vale, tengo que hacer así. Y aquí y aquí. Vale, pues ahora se me tendría que poder escuchar. Voy a poner esto por aquí. y pues Michael, si queréis subiros y despediros o algo. Michael, Arcanias, ¿queréis comentar algo para lo de mañana? Ah, mira, de hecho. Hola. Hola. Gracias. 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 Ok. Eh, pues nada, mañana, como ya ha dicho, como ya ha dicho aquí nuestro amigo, Leimna. Eh, espérate, ¿se me escucha? Sí. Vale, joder, es que como no sé, como he tenido que silenciarme aquí en el stream, pues mañana más y mejor. Bueno, o no se sabe, o con que sea igual que hoy, ya nos podemos conformar. Así que, los vídeos ya están siendo subidos a YouTube. De hecho, solo faltaría cortar este vídeo de TheXSodus, o sea que si ya queréis ver todos los rancos que se han hecho hoy, incluso los de las maratones pasadas, ya.